Ante la amenaza de fuertes lluvias, necesitamos estar preparados. Limpia desagües, asegura techos, retira lo que pueda ser arrastrado y no saques basura. Adquiere con tiempo suministros básicos como agua potable, alimentos enlatados, linterna, baterías y kit de primeros auxilios. Infórmate sobre refugios en tu comunidad, teléfonos de emergencia y evita las zonas inundadas. Sigue las indicaciones de las autoridades y mantente informado. La prevención es clave para la seguridad de todos. Telenort